Y vamos a arrancarlos con un buen saludo por allá al rancho de los guantes A nuestra copa, Benito Portillo, ya Y esas liebres de Chihuahua no se volvieron ligeras Los que perseguían las presas, hoy los persiguen las vidas ¿Qué pasó mi comandante? Como que tú eras muy panquera Si supieran emparrar como cajos de tus presas Los amigos que ahora tienes, sabrían que estás en problemas Lo bonito de Chihuahua, lo llenas de vergüenza En vainío, patra y sin asil, asil de los amigos En la sienega, Carmelo, hombre que temió cobijo Si es que te gustan los cuentos, cuéntale este cuento a tu hijo De Chihuahua, casas grandes, alguien cantarán corrido Alabando a un comandante y a un gatito mal nacido No se llamen ofendidos, esto solo es un cuarrito Corre fuerte, cachorrito, y alcanza al gato rayado Siendo fiera de las sierras, los corredidos los venenos Y no vayan a jamargo, porque les pega a catargo En vainío, patra y sin asil, asil de los amigos En la sienega, Carmelo, hombre que temió cobijo Si es que te gustan los cuentos, cuéntale este cuento a tu hijo